Música Ay esta pinche mosca que anda aquí Hola y como están el día de hoy yo soy Shiro y bienvenidos a un video Hoy estoy muy feliz, estoy muy muy feliz Seguramente ya vieron el título de aquí abajo y si Afortunadamente tengo una amiga Ella es ARMY y compra discos de BTS Entonces le pedí que me prestara un disco Para hacer mi reacción y para hacer como El review podríamos decir De lo que trae el disco y para más que nada Para que ustedes vean como reacciono Al tener un disco de K-Pop en mis manos Y aparte BTS es un grupo que me gusta Entonces yo nunca he tenido un disco de K-Pop En mis manos, está muy genial la caja Se ve muy interesante, ella ama A BTS, no sé donde compra ella Sus discos, me ha platicado que la página Donde los compra le resulta muy Muy confiable y le llegan Los discos, entonces le voy a preguntar Pues nada, vamos a comenzar con el video Del día de hoy Y bueno, esta es la caja Ay disculpen todo mi tiradero que está acá Y luego anda una mosca por ahí Viendo, no sé Anda bloqueando A ver, vamos a abrirla El disco es Ay ni les dije que disco es Pero bueno, es John Forever Y bueno, es este Es John Forever Ahorita por aquí les voy a estar poniendo un clip de De los Así extendido para que ustedes lo vean, ¿vale? El disco viene así Es la edición especial de John Forever Está muy genial O sea, oh Seguramente me ven un poco distinto Y es que Había comenzado a grabar La introducción para este video Que es lo que vieron Pero se me terminó la pila Como les dije Este disco no es mío Me lo prestaron Este es el disco A mí la verdad es que Me super, me super, me super encanta Esto ya lo vimos Ya vimos qué es lo que trae Porque seguramente se los voy a estar mostrando por acá Ya vimos qué es lo que trae La cajita esta se ve muy cute Es así, ¿vale? Luego entonces Viene esto Que creo que esto es lo importante Bueno, no sé cuál es lo importante Porque viene esto Y viene esto Entonces estas son fotos Estos son los discos Y bueno, obviamente pues La portadilla de esto Es lo que vale mucho Esto es a mí lo que más me emociona De cualquier disco No sé de K-pop De lo que sea A mí esto Me emociona mucho Porque vienen las fotos Vienen los lyrics De las canciones Son los chicos de BTS El globo de Jump Forever Y del lado de atrás Vienen los discos El disco 1 y el disco 2 Creí que el diseño de los discos Iba a ser diferente Pero bueno Es que trae mucho diseño Todo esto Entonces bueno Luego viene esto Que este es el poste Puede ser No sé si ustedes recuerdan Un video de una chica Elf Que abre su disco De Super Junior Y se pone bien loca Me enteré que llegaron los discos Y así como que ¡Ese! ¡Voy por tu cosa! ¡Ah! ¡No me lo he visto! ¡Ay! ¡Infarto! ¡Con su delo! ¡Ay! ¡Aaah! ¡Qué son! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! 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 Así voy a ser yo Este es el poste Dice John Forever BTS El poste Digo no es la gran cosa Sinceramente el poste No me gustó Esperaba algo más Y aparte es oficial Que es lo que vale Que sea oficial ¿No? Luego entonces Viene la parte Más emocionante De este álbum Pero Viene un libro aparte ¿Pueden creerlo? O sea Yo nunca he visto Un disco de K-pop Por lo regular Los discos que yo tengo Pues Traen Su Folletito De fotos Dentro del disco No un libro Y bueno Y aquí vienen Todos los créditos Y las canciones Que traen La agencia Todas esas cosas Legales Que se prohíbe De la reproducción Y distribuido Por Lion Entertainment Miren esto Oigan No Qué hermoso Miren A ver A ver A ver A ver A ver Mi rap monster Mirenlo No Dígame si no se ve genial A ver 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 Aquí vienen Sus nombres Pero como yo no sé Chino Coreano Uy miren esta Uy no 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 O sea Muchas de las fotos Yo ya las había visto Por internet Bueno Esta es una Como una tarjetita De presentación Del De la disquera Ah Y aquí ya están Las letras Y los créditos Todo esto es de crédito Pero a ver Está muy genial Esto en verdad Está muy muy genial Imagínense tener Uno de estos Solo de Jonah O de Girl's Generation Ay no sería Ahora vamos con estas cositas Estas cositas Esto bien ortografiado ¿Quién es? Suga dice acá Él es Suga Miren Esto Seguramente ya lo vieron En mi Instagram Ah miren Este dice John Forever A ver si lo logran ver Y acá atrás Dice John Forever Y esto Son ellos igual A ver si lo logran ver Ahí está Este es de plástico Las otras son como De papelito Cartón grueso Pero este es de plástico Igual dice John Forever Estas cositas Están bien geniales Yo no sabía que todo esto Te dan con un disco O sea es un paquetito Completo Estas dos cosas Me emocionaron mucho Pero más es Oh Pero más es Oh La verdad es que no sé No sé cuánto le costó A mi amiga este disco Pero igual le voy a preguntar Que me recomiende Como algunas tienditas Para que ustedes puedan pedir Sus discos Ya sea de BTS O de cualquier otro grupo Y pues nada Esa fue mi reacción Y el unboxing Podría decirse De John Forever De BTS Pero si ustedes quieren Que yo siga Haciendo videos así Aquí abajo en los comentarios Díganme Y voy a tratar De buscar la forma De pedir algún disco De K-Pop O mi amiga tiene Otros discos Que me va a prestar Entonces para que yo Reaccione a ellos Espero les haya gustado Este video Aquí abajo en los comentarios Quiero que ustedes me digan Cuáles son sus discos De K-Pop Que discos tienen Les gusta Que sienten Cuando les llega su disco Lo ven Y lo abren Y ven a sus idols Ah recuerden suscribirse Por acá abajo Hay un botoncito rojo Que dice suscribirse Le pican Y ya Tengo redes sociales Si Aquí les van a estar apareciendo Y si no en la caja de descripción Te voy a dejar todos los links Para que vayas y me sigas Y seguramente En la pantalla Te van a estar apareciendo Varias otras recomendaciones De otros videos Que he estado subiendo A este mismo canal Y pues nada Ahora si Recuerda que yo soy Shiro Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye